Yo creo que es justo y necesario, presidente, presidentes, presidenta, rendir un minuto de silencio en memoria de esta camarada luchadora. Y yo le pido a todos los miembros de esta Asamblea Nacional que le rindamos un tributo en memoria de esta camarada combatiente a quien la vida se llevó a los 51 años de edad y que vivió intensamente este proceso revolucionario que apenas es una revolución niña porque lo que llevamos es 12 años tratando de impulsar los cambios estructurales de fondo, los cambios sociales que adelanta el pueblo venezolano liderado por el comandante Hugo Chávez. Pido para la compatriota Lina Rón en su memoria un minuto de silencio por parte de la Cámara, presidente y colegas diputados y diputadas. Y que el minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.